Seguía, sos el más ganador de la región. ¿Qué significa este título en particular para vos, que es especial clasificación mundial, la primera de Isurus? Este campeonato es muy especial para mí porque el año pasado me quedé corto en esta misma instancia de poder ir al mundial. Lo tuve que ir desde mi casa, esta vez se me dio la revancha y poder asistir al mundial con esta escuadra de Isurus. Nos sentimos muy confiados, muy preparados de poder dar una muy buena actuación. ¿Te sentís el mejor jugador de la historia de Latinoamérica? No, la verdad no me interesa mucho el título del mejor jugador. Al final de cuentas es un juego de equipo. Me gustaría participar en el mejor equipo que Latinoamérica jamás vio. Eso es un poco más atractivo para mí. Y eso, creo que no es algo que me interese mucho. Es un juego de equipo al final de cuentas y es un esfuerzo que todos ponemos. No creo que se pueda tomar crédito por tanto. Creo que en general la escuadra de Goldenes no jugó muy bien, especialmente los juegos 2 y 3. Entonces, creo que después del primer juego, aunque vinimos desde atrás y lo pudimos ganar, más o menos nos dimos cuenta de lo que estaban jugando, cuáles eran sus planes. Y creo que nos adaptábamos muy bien y simplemente ninguno de ellos tuvo la oportunidad de brillar. Simplemente por el plan que tuvimos y los pudimos ejecutar muy bien. Más que nada, la tranquilidad. Creo que en el primer juego estábamos muy exaltados. No pensábamos muy bien las cosas que íbamos a hacer, como que solo lo hacíamos. No había un proceso de estar bien lo que íbamos a hacer de preparación. Entonces, después del primer juego nos sentamos y nos dimos cuenta de que siempre estábamos muy acelerados. Ya para el segundo y el tercero, las cosas que hacíamos y el estilo de Goldenes que está trayendo esta final, se nos daba la chance de poder pensar las cosas que íbamos a hacer y dejar que ellos se desesperaran. Entonces, lo tomamos un poco más lento, un poco más tranquilo y calculado y salió todo muy bien. Creo que el nivel en general de la Copa subió con la fusión de las regiones. Los mejores jugadores de LAN y LASC se vinieron y con varios imports también. Creo que definitivamente el nivel de la región subió. Creo que esto se va a ver reflejado en el internacional definitivamente. Y hasta dónde estará por verse, hasta dónde lleguemos. Pero creo que sí ayudó eso de la nueva región. ¿Qué sería un buen resultado para ustedes en el Mundial? El objetivo principal sería pasar de la fase de play-in, poder llegar al main stage del Mundial, a la fase de grupos. Y un resultado espectacular sería poder pasar a play-offs y llegar lo más lejos que un equipo igual que haya llegado, que son las semis.